Los trabajos de drenaje pluvial en la zona norte de Ciudad Belén están próximos a concluir y en este mes se espera que continúen los trabajos de ampliación de la pista La Reinaga, pendientes desde inicios del 2016, según lo determinó el gobierno central a través de la Dirección de Comunicación y Ciudadanía. La pista deberá estar lista para su apertura en abril de este año, por lo cual las obras de drenaje están en su etapa final, esperando que en las próximas semanas se prepare el terreno y vacíe el concreto hidráulico sobre la pista que tendrá cuatro carriles. Además de la tubería principal, entre los trabajos está una red de tuberías con sus respectivos tragantes que absorberán las aguas superficiales en la pista. Al finalizar esta área frente a Ciudad Belén, la siguiente etapa será continuar la pista La Reinaga hacia el oeste.